¡Somos las musas, diosas de las artes, que proclaman a los héroes! ¡Héroes como Hércules! ¿Querrás decir múscules? ¡Ay, me encantaría hacer un poco de música! ¡Nuestra historia comienza en realidad mucho antes de Hércules, hace muchas eras! Después de la creación, la tierra era un caos total, repleta de titanes, con afán de hacer el mal ¡Ajá, muy cierto! Lugar inmundo fue, desorden en cualquier dirección, con terremotos y volcanes siempre en acción ¡Uy, que lo digas! Entonces vino, su rayo le faltó, ahí a los malos se encerró Y así con ese caos vino a deslizar ¡El duro de a mí fue esta triple agua y sin dudar! ¡El plato fuerte fue! ¡Sí, nena! Se impuso al mundo en su juventud En el olimpón se vivió la paz y la virtud Aunque parezca imposible tenerlo tú En el olimpón se vivió la paz y la virtud ¡Suscríbete al canal! ¡ comprueben conmío! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!